Si me besas en la boca te mola, si me besas al amanecer, si me besas ya no queda duda, que nuestro amor tan grande como el mar. Si me pusas en la boca, solo hay que fumar, porque no hay nada felicidad, entre paredes calentadas el señor, que no quisiera nunca despejar. Si me besas en la boca te mola, que tiene como un rumor, que está no sin que hacer. La noche de tu pecho, sonre tu pecho tesoro, tu sonre más adoro, te confiaste. La noche de tu pecho, sonre tu pecho tesoro, te confiaste. La noche de tu pecho, sonre tu pecho tesoro, te confiaste. La noche de tu pecho, sonre tu pecho tesoro, te confiaste. La noche de tu pecho, sonre tu pecho tesoro, te confiaste. La noche de tu pecho, sonre tu pecho tesoro, te confiaste. La noche de tu pecho, sonre tu pecho tesoro, te confiaste. La noche de tu pecho, sonre tu pecho tesoro, te confiaste. La noche de tu pecho, sonre tu pecho tesoro, te confiaste. La noche de tu pecho, sonre tu pecho tesoro, te confiaste. La noche de tu pecho, sonre tu pecho tesoro, te confiaste. Debería prohibir amores imposibles, y los malos sueños que nos trae la soledad. Las decepciones siempre rompen ilusiones, y de ganón de heridas, muy difícil de borrar. Amor a derrota que crece en mi boca, ese vicio de ti que viene y me provoca. Te tengo que olvidar, pero en mi mente brotan, recuerdos que apañan mi vida, que tengo el alma rota. Ya lo ves, la vida me cobró a ti, yo lo sé, pues tu mirarlo es feliz. Mírame, sigo adelante, tengo dignidad, sé que el amor, pronto a mi muerte llegará. Mírame, sigo adelante, tengo que olvidar. Juraría más los quereres, y se amaran sin traición. Pruebas que nos dan la vida, bendita tentación. Lealtad y honestidad son dos palabras, que no caben en tu boca, sigue tu vida loca. Los amigos me han contado que te han visto y que te ha ido mal. Y hoy estás arrepentida y que conmigo quieres regresar. Lo siento por ti, sigues equivocada, eres prueba superada, de ti no quiero nada. Ya lo ves, la vida me cobró a ti, yo lo sé, pues tu mirarlo es feliz. Mírame, sigo adelante, tengo dignidad. Sé que el amor, pronto a mi muerte llegará. Mientras veías y me mentías, yo te daba mi vida. El combo de Venezuela. Ya lo ves, la vida me cobró a ti, mientras yo te entregaba mi amor. Tú me mentías, tú me mentías y te burlabas de mí. Ya lo ves, la vida me cobró a ti. Sé que estás arrepentida, no te quiero ya en mi vida. En ella no tienes cabida. Ya lo ves, la vida me cobró a ti. Algún día tu amor llegará a mi puerta, y te olvidaré de ti. Ya lo ves, la vida me cobró a ti. Lo siento por ti, se ha acabado tu tiempo. Ya lo ves, la vida me cobró a ti. Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz. Mírame, sigo adelante, tengo dignidad. Sé que el amor, pronto a mi muerte llegará. A mí. 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 La goza canta, que la vida es una sola. Voy a reír, voy a bailar. Y me sigue siempre pa'lante, no mires atrás. Voy a reír, voy a bailar. No mires atrás. Yo soy del pueblo y canto así. Con el corazón colombia, siempre te cantaré. Con el alma yo le canto, mi sabroso vallenato. Voy a reír. Voy a reír, voy a bailar. Vivir mi vida. Voy a reír, voy a cantar. Vivir mi vida. La, 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 la. Te voy a cambiar el nombre. Para guardar el secreto. Porque te amo y tú me amas, yo lo sé. Y a alguien debemos respetar. Te voy a cambiar el nombre. En base a lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria. Lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso, dos besos, encerrados en la luna. ¡Ay, amor! Secreto amor, te confieso. Te quiero como a ninguna. Y puedo cambiarte el nombre, el nombre. ¡Ey, ey, ey! Pero no cambio la historia, la historia. No, 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 no. ¡Ey! Te llames como te llames, te llames. ¡Wa! Para mí tú eres la gloria. Eres secreto de amor. Come on in, everybody. Lift your hands up. Eres secreto de amor. Everybody put your hands in the air. Eres secreto de amor. Para mí, para mí, yes, no, yes. Eres secreto de amor. Y puedo cambiarte el nombre. Pero no cambiamos la historia. ¡Ay! Te llames como te llames. Para mí y para mí, Esther, tú eres la gloria. ¡Ay! ¡Vamos! ¿Quién iba a pensar que me iba a juiciar? Y que algún día yo diría... Encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si te he querido Es verdad, Diosito, que estoy alucinando No hace falta ver sus alas Pa' creer que ya es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese colo, esa cinturita Esos ojitos tan bonitos Tu boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que lo quería Que yo me enamoraría Así ¡Ey, yo! Que por ti hago lo que sea, niña linda Porque me has cambiado Y le has dado color a mi vida Definitivamente de ti estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Y le va a dar sentido a mi vida Y a ese, y a ese, y a él Sí, realmente el amor de mi vida Yo entendí, ya encontré La mujer que hace rato estaba esperando Díselo, díselo Y no sé Si creer Que el pegado todo te estaba alucinando No hace falta ver sus alas Pa' creer que ya es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, esa meneita Esa cinturita, esa bocarrita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que no quería Que yo me enamoraría Así, así te encontré Llegó una hora en el bar Y no llegaste a la ciudad ¿Será que se te olvidó? ¿Acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenga nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vida Me corro en media ciudad No me la colía No quiero pensar en ti Ni besos de armar Margarita Mi vuelo viene corriendo altura Yo no me rindo cabeza dura Mi mejor se lo enamora Y me me acababa sin tira Te vuelto a la tristeza Y el otro fantasierita Te vuelto con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No es contigo Y presiento Que ya nunca más Lo será Y presiento Que ya nunca más Lo será Era la tercera vez En ese mes La venga La cuarta vez Llegó Y dio señales De vida Yo que creí Que el amor lo daba Solo me queda sabor a nada Mi recorcero en amor Y media cama vacía Te vuelto a la tristeza Llegó fantasierita Te vuelto con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo Si no es contigo No son iguales Y presiento Que ya nunca más Lo será Y presiento Que ya nunca más Lo será De vuelta la tristeza Llegó fantasierita Te vuelto con la cara larga Y la mano vacía Y la mano vacía Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento Que ya nunca más Lo será Acá Y presiento Que ya nunca más Lo será Que va Que va Si no es contigo No son iguales Que va Que va Te vuelto a la tristeza Loco Como fantasierita Mi recorcero en amor Y media cama vacía Te vuelto a la tristeza Opa Te vuelto a la tristeza Loco Y la fantasierita Mi pelo viene Perriendo altura Yo no me rico Cabezadura Te vuelto a la tristeza Loco Como fantasierita Gente que viene Y que va Y yo estoy solo en la vida Mi vida Te vuelto a la tristeza Loco Como fantasierita Y yo me creí Que el amor rompaba Solo me queda sabor a nada ¡El Chetri! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Yo quiero besar tu boca, lo anhelo como el que antoca, deseo abrir tu agua, entrar en tu manantía integrada. Tan suave que son tus labios, como plumas de mi canaria, como la espuma, que brota los ángeles que no tocan. Porque Dios te hizo tan bella, que eres fúneles con estrellas, te amo demasiado, quiero a mi lado tu fúlmura de mi alma, te amo de mi vida. Porque Dios te hizo tan bella, que eres fúneles con estrellas, te amo demasiado, quiero a mi lado tu fúlmura de mi alma, te amo de mi vida. Quiero tenerte a mi lado, de quien estoy enamorado, ya va de tu pelo, sentirlo pronto es lo que yo anhelo. Si entrar contigo es posible, lo haré hasta lo inaccesible, quiero que seas mía y llegue a ser la niña de mi vida. Porque Dios te hizo tan bella, que eres fúneles con estrellas, te amo demasiado, quiero a mi lado tu fúlmura de mi alma, te amo de mi vida. Porque Dios te hizo tan bella, que eres fúlmura de mi alma, te amo demasiado. Porque Dios te hizo tan bella, que eres fúlmura de mi alma, te amo de mi vida. Porque Dios te hizo tan bella, que eres fúlmura de mi alma, te amo de mi vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a volver! ¡Voy a volver! Tú y yo me fue Hechizo de luna recorriendo Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Enamorándome Hechizo de luna recorriendo La que lleve mi noche recorriéndome Eres la más la que tanto busqué No, no, no No, no, no ¡Voy a volver! ¡Voy a volver! ¡Voy a volver! de luna recorriéndome, compartir el momento y saber de verdad que los sueños son sueños lo nuestro y real, el amor mío mujer, el piso de luna recorriéndome, eres el beso de las mañanas despertándome, pero tu y yo mujer un hechizo de luna recorriéndome, compartiendo el momento y hacerlo eternidad, y planear el momento como un loco viajar, y yo mujer has logrado enamorarme por primera vez, por primera vez Te spero, a la verga, ¡Pita Moreno! 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 El asunto del paisán, sí señor, es una cosa profunda, cómo no, el asunto del paisán, sí señor, es una cosa profunda, cómo no, hay uno que en Juara quiero, sí señor, y ese abuso viene funda. Con el paisán no se meta nadie, con el paisán, que no se meta nadie, con el paisán, que no se meta nadie, con el paisán, que no se meta con el paisán, el día que yo me muera, sí señor, que me encierren en un paisán, cómo no, y a la mañana si digan, sí señor, Me levanto a acompañar con el paisano, no se meta nadie, que 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 no se meta nadie. Son quince, son quince. 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 Son quince. Son quince, son quince. Son quince. Son quince, 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 son quince. Son quince. Todos quince, son quince, son quince. son quince. son quince. Ya lo ves, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquier No, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquier No, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquier No, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquier No, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquier No, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquier No, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquier No, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquier No, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquier No, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquier No, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquier No, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquier No, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquier No, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquier No, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquier No, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquier No, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquier No, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquier Te necesito de amor, te necesito de amor Es que yo te quiero amar, siempre poderte llenar de calor Te necesito de amor, te necesito de amor Quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero Y te llamo y llevo a dar todo vapor Otra vez Ven, quiere ver Conquita a flores y sus alatinos Ven, quiere ver Para tu familia torosa No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Necesito mi amor Necesito mi amor No hay supo de solear Tu fuego quiero apagar Quizás ya quiero ser tan bonita Mentirosa Enraigas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Necesito mi amor Para que venga te digo Necesito Para brindarte mi abrigo Necesito mi amor Ve que me desespero Necesito Si tu cariño me muero Necesito mi amor Quiero estar a tu lado Necesito Y así vivir enamorado Necesito mi amor No te digo yo quiero estar Necesito Y no poderme escapar Necesito mi amor Y me vive como un niño Necesito Tu cariño es así Necesito mi amor Como ansias loca Esa cosa, esa cosa, esa cosa que provoca Santita Pero mentirosa Engañas a los hombres Seve con mentiras, con mentiras mentirosas Ven por favor Quiere, ve, te quiero Música Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende sospechabas terminar así Yo solamente fui les gusta para hacerles ver Que tú podías si querías vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo con juegos que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro, mamita, desperté Oye, Miguel, don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui les gusta para hacerles ver Tú con él Que tú podías si tú querías vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros van Tú Oye, Miguel, mamachita Oye, lo perdiste tú Tú con él Oye, sí, mamita, mamita Ay, qué viste Elviralata.com Esta tarde, luego, viste El mundo que me siento Que tiene feo la única Está entre mis brazos Sus horas me apañaron Viviendo mis caricias Me cuenta con una voz que Vete arriba Cuando yo lo perdí, donde ando el destino, fue al lado de nuestra conciencia Y cuando fue gozada, durante un minuto, mientras lloraba con ausencia Cuando lo volvete a ser más, cuando lo volvete a ser más Pues mi alma volaba a tu lado y mi sol decía pasado Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así, si no la he intentado yo Yo lo siento mucho, la vida es así, si no la he intentado yo El Virgen está junto conmigo Son esas mujeres que tienen, que tienen tu nombre Por eso cuando la vas a dar parte de ti El Virgen está junto conmigo, delante del destino Colgado de nuestra inconsciencia Un cuerpo que gozó durante un minuto Y me empeñoraba tu ausencia No lo volvería a ser más No lo volvería a ser más Tres días anuladas a tu lado Y mis ojos decían tratados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Se ha perdido la mirada A los ojos y conmigo por mal Y los ojos decían tratados Con tu cuerpo y me comprobaron Con un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo Pensando en ti Pensando en ti La vida es así No la he inventado yo Comida el fruto prohibido Comida el fruto prohibido Por un minuto de amor Oye Tu amor La vida es así La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así Pero la vida es así ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Unos contidos Gracias por ver el video. 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 Audiojungle... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.